Ahora sí, momento de ocuparnos del seleccionado boliviano. Mauricio Sori espera solamente la incorporación de Marcelo Moreno Martins, que ha marcado un gol en el fútbol chino y estaría llegando en las próximas horas al país. Con la llegada del guardameta, Carlos Emilio Lampe, el seleccionado nacional está al 99%. Solo resta que este lunes por la tarde se incorpore el delantero Marcelo Martins y con eso el estratega nacional Mauricio Soria tendría a los 31 convocados para alistar el viaje a Barranquilla y su posterior choque ante los cafeteros, que según los nuestros es considerado de vital importancia para recibir luego al albiceleste argentina. Seguro que sí, nosotros sabemos la importancia de Colombia y va a ser importante estar bien parado, va a ser difícil, pero bueno, no es imposible, ojalá que el equipo haga buen papel y volvamos con un buen resultado. Las condiciones climatológicas no deben ser un obstáculo si se quiere sumar en condición de visitante, según Chasman y Campos. He tenido la suerte de jugar en Barranquilla y el calor es bastante fuerte, hay mucha humedad, es complicado, pero bueno, yo creo que Mauricio tiene la fórmula y bueno, se está trabajando para eso. Mientras que el capitán de la Verde, Ronald Raldes, espera que los juveniles que fueron llamados asuman con responsabilidad el reto de formar parte de la representación boliviana. Lo importante es que, lo mismo de siempre, que los chicos lo asimilen bien, valoren el lugar que tienen hoy por hoy, que han quedado, ¿cuántos? 300, 400 jugadores profesionales quisieran estar en el lugar de ellos y que ellos no tienen que desaprovechar esta oportunidad. Es muy linda la oportunidad que les han dado y ojalá la puedan aprovechar. Finalmente, este se refirió al apoyo del país que podría jugar un papel importante para ellos. No, simplemente que sigan apoyándonos como siempre, acá más allá de la edad, todos vamos a dejar el 100%, y bueno, que si se da la renovación como se está dando ahora, es apoyar y tener mucha paciencia. Se tiene previsto que la selección boliviana emprende el viaje en vuelo charter este miércoles 22 con rumbo a Barranquilla y el mismo jueves 23, tras enfrentar a Colombia, retornen a la sede de gobierno boliviana para alistar el cotejo ante la selección argentina por la decimocuarta fecha de las eliminatorias mundialistas.